Bueno, foto, foto, foto No, estás filmando Yo tengo una acá, se escapa que se puede ir a la cocina Pero acá se escapa donde va y le pega a la gente ¿Y dónde lo dejaron? Le pega a la gente Va pasando por la mesa y va así Acá va y le pega a la gente ¿Viste? ¿Te gusta mi campera? Esa es mi campera Tomá esta porque no me entra No me la probé No puedo ahora porque tengo la mano ocupada A ver A ver ahora Estamos filmando A ver ¡Ay! Está acá de riendo Estás filmando Estoy filmando, boludo No ¡Cámaras, no! ¡Cámaras! ¡Cámaras, no! ¡Cámaras! Lo comparás a nivel de que ella no va al jardín Y él sigue Entonces, 10 veces que activa Sí, porque está muy incentivado Sí, muy incentivado Cuando van a guardería son incentivados ¿Están los coches?